muy buenas y bienvenidos al partido de vuelta de la copa bueno el partido no tiene mucha historia porque ya en el de ida el 05 deja bastante claro deja bastante claro por dónde va el camino no he conseguido fichar a nadie el único jugador por el que he buscado paré en 30 tokens porque eso no paraba de subir y vamos más de 30 tokens por un jugador de por mucho que tuviera 19 años me parece que es pasarse voy a fichar porque me quedan 9 horas y no llego a mañana voy a fichar a este jugador que es de el objeador incluso éste no lo había visto yo antes pero éste me podría solucionar un montón de cosas mexicano bueno este me lo pienso luego por lo pronto voy a poner a mi centrocampista estamos a punto de llegar ah ya no puedo ya no lo puedo llevar ni convocado bueno pues este partido se lo pierde tampoco se va a perder nada vale pues este jugador me soluciona el tema del centro del campo está a punto de subir a la séptima estrella y bueno incluso podría ya que no va a jugar podría darle algún entrenamiento a ver qué tal vamos a ver ponemos uno de estos aquí y uno de estos aquí ah no se puede tampoco entrenar cuando queda menos de dos minutos pues vaya bueno pues habrá que ver primero el partido el partido desde luego se quedó en el partido de ida un poco es que este equipo a mí me da la sensación de que está un poco abandonado el caso es que tiene claro este ni siquiera ha cambiado al que le suspendieron al que expulsaron ayer así que se le hará un cambio automático tiene tres reservas nada más aunque tiene todavía la formación hecha no parece que sea un equipo que esté dirigiendo nadie bueno pues vamos allá tenemos otra oportunidad para ver al delantero nuevo al delantero al ml nuevo que no recuerdo bien el nombre a ver si tira alguna falta tampoco me sirve de mucho porque claro con un equipo tan desnivelado pues lo lógico sería que la marcara bueno pero ya están como ayer dando toquecitos ahí en dentro del área a ver a ver a ver por lo menos la pelota la toca le dan muchos pases y eso siempre es bueno hasta hasta goles de hasta goles de córner marco ya se supone que dentro de unos días termina el lo de los jugadores lo de los jugadores estos que que te busca el ojeador vamos a ver qué ponen después espero que sea más interesante y que y que Nordeu se calienta un poco más la cabeza de lo que lo hace porque vamos 700 tokens por 4 o 5 jugadores no lo sé me parece un poco una barriga una barbaridad de hecho 119 tokens por un jugador también me parece una barbaridad por mucho que puedas rebajar un poco esa cifra ofreciendo jugadores porque al fin y al cabo si la rebajas un poco pero pero te sale más caro porque no puedes esos jugadores los pierdes no te dan nada por ello bueno pues esto ya va a ser por lo que se ve un monólogo esto tiene que ser gol cuando las jugadas son así tan claras que son pases tan rápidos wow ya empezamos con los penaltis pues este tipo tiene que tener las entradas en duro porque no es normal tanto penalti en el partido de ida ya fueron 2 hoy está haciendo de todas maneras mejor mejor partido el blase está haciendo mejor partido el blase que el otra vez que ayer es que cuando se modifica un jugador el primer partido parece como que está un poco atontado tanto entrenamiento ahí va bueno se acabó la primera parte ellos tienen más presión que nosotros increíble lo que acaba de decirme en tome cara que ellos tienen más presión que nosotros anda 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 vamos ganando 4-0 y todavía se queja el tío Opa Opa la verdad es que es un jugador que hizo una temporada muy discreta que no es un jugador malo no es un jugador que realmente es un jugador que no destaca por nada ni por ni por lo bueno ni por lo malo entonces bueno ahí lo tengo pero que buscando de sustituto estoy lo que pasa es que claro después de conseguir el mc ahora mismo lo primordial para mi equipo es la defensa es mejorar un poco esa defensa vale esto también es vamos a hacer como que no hemos visto esa falta de enlace o sea la vamos a dejar pasar como si no la hubiera tirado la vamos a dejar pasar como si no la hubiera tirado pero yo lo quería para que tirara falta y si que ya puede estar el fabio pues si me queda algo de toque lo que sea y luego se relaja un poco el mercado muy probablemente intente fichar un un MR un MR y aunque sea vaya le he fichado un sustituto al misinski y se esta marcando un 10 el tio también necesito un delantero un delantero que no va a jugar mucho y por eso quizás no tengo prisa y y me puedo esperar un poco que pase esta fiebre de fichajes pero si necesito un delantero de vamos un delantero de confianza porque con dos delanteros no se pasa la temporada hombre afortunadamente los maletines rojos ya no faltan porque ya no se lesionan tanto los jugadores como se lesionaban antes así que por lesión no se van a perder ningún partido pero por sanción puede ser que algunos se pierdan entonces si es un partido de liga si que no pero ya en champion y en copa es más complicado que lo que hacen ese es mi defensa ojo ojo que estoy hablando de cambiar algún defensa pero no era ese precisamente el que yo tenía en mente a ver cuando yo digo de cambiar algún defensa me refiero a Kim ah si y a Mitrovich que son los dos más débiles vale 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 y Giorlega si es que Giorlega si es que mi defensa se me han quedado tres defensas con cinco estrellas y eso señor señor González en cuanto a lo del delantero necesito un delantero para poder para poder hacer entrenamientos porque creo que los entrenamientos a ver eh las bonificaciones la de ataque cuatro jugadores ofensivos y ahora mismo es algo que no puedo hacer porque no tengo cuatro jugadores ofensivos no se que entenderán ellos por ofensivo si ofensivos se referirá también a algún centrocampista o algún AML ML si un AML también sirve como jugador ofensivo si que conseguiría para los cuatro pero si no yo delantero solo tengo tres por eso que querría fichar alguno este ya lo tengo funcionado si es que ahora lo que quedan son defensas pero defensas pues eso como no me pille pero no me me sale rentable ya esto me gustaría pillar este delantero pero pero son 69 tokens que no que no me puedo permitir si quiero tener una defensa en condiciones así que ya esperaré las nueve horas y dieciocho minutos y a ver si me sale algún defensa que merezca la pena y ya está el resto en en traspasos en traspasos tengo que pillar algún algún defensa que o que pueda mejorar con maletines un DL de 29 años un DL de 29 años bueno pues ya lo que queda es esperar a la mañana a ver que me depara la liga por la mañana por la mañana tengo el partido de champions un partido complicado y y y y y esperar pues tener un poco de suerte en la liga con el sorteo que si tocan equipos fuertes que toquen por lo menos 5 o 6 equipos fuertes que no sea una liga como la temporada pasada que fue una liga de dos de dos equipos prácticamente que esas ligas son las que yo perdí los dos partidos contra contra el que ganó la liga y esos dos partidos me llevaron a perder la liga y esas ligas son un poco más no sé no gusta tanto jugarlas como cuando hay varios equipos y si pierdes más puntos pero pero siempre tienes la posibilidad de ganarla porque puede ser que el otro también los pierda así que esa es una de las ligas que quiero una liga con con varios jugadores activos y fuertes bueno pues eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado aunque el partido no ha tenido mucha historia y hasta mañana y y y y y